hola amigos de trail rain review estamos en chamonix en un tratado de montblanc 2017 con el con el correo este que se está riendo aquí conmigo miguel eras buenas miguel tú no sé si tienes aquí en el calendario de cada año no sé si no compras uno nuevo que tienes marcado la última semana de agosto la utmv finales de agosto no hay otra no hay otra opción o sea tú en casa final de agosto me mandan para acá y yo te recogen alguien que va a casa te recoge oye miguel final de temporada del año pasado muy buena este año no está nada mal y llegas aquí que como dice siempre no es tu objetivo del año pero qué bueno que no se te da mal tampoco cuando no te retiras no se me da fatal se me da fatal porque el palmarés que tengo aquí es de cola de pelotón pero bueno hay que hay que seguir me gusta la carrera y porque no voy a volver a intentarlo entonces tengo a intentar disfrutar a ver si puedo hacerlo bien y ya está y es uno de los objetivos de este año pero no es el único como es el tema de que este año haya tanto bueno siempre decimos lo mismo no pero parece que este año sí que de verdad hay mucho gallo en el gallinero sí 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 hay mucho hay mucho gallo sí la verdad es que hay buen nivel eso está fenomenal porque porque le da un punto guapo a la carrera y mira mejor se va a salir va a haber más gente que quiera salir rápido que quieran ir rápido y seguro que si no hace muy mal o muy malo en cuanto al tiempo pues seguramente se baje un tiempo de récord te va bien a ti el tema del mal tiempo no no prefiero prefiero el calor prefiero sol y calor como yo creo que la mayoría no no creo que a nadie le guste estar toda la noche mojándose y pasando frío pero pero bueno como es para todos que no hay escapatoria pues ya está nos conformamos con lo que venga oye parece que este año como que con tanto gallo y tal como que miguel queda ahí un poco detrás todo y que sale tu nombre esto te puede ir bien o no a quitarte mi presión bueno si es que la presión se la pone cada uno también o te dejas ponerla no yo ahí estoy no cada año desde el primer año que viene hasta ahora tengo la misma presión que la que me pongo yo solo y esa es la que tengo no sé si si será bueno será malo para los demás pero al final la montaña te pone en su sitio y mañana el nombre de las personas da igual no si hay un tío delante da igual como se llame que detrás de él o intentar seguirlo esa presión es relativo todo oye el año pasado ibas hablando con luis alberto si no teníamos muchos kilómetros hablando con él y nos dijiste que ibas hablando de las obras que estabais haciendo en casa y tal no preguntaba y esto es difícil es total yo no sé bueno íbamos charlando pero más que nada por yo creo que venga a ver si se nos pasa la noche entera y mañana ya por la mañana ya dejamos de ser amigos aquí de obra este año a quien vas a engañar no sé si fue un poco él el que me enredaba ahí con la obra que iba a hacer obra y tal pero a luis es un tío súper majo y yo creo que el objetivo es el que teníamos el año pasado era ese de pasar las horas lo antes posible sobre todo la noche y luego ya por el día ya se acabarían las obras seguro lo que pasa que bueno se nos acabó para los dos ya qué va a cambiar del material que llevaste el año pasado con el que llevas este año no sé quizá el color color nada no varía mucho la verdad prácticamente no apuestas por nuevas zapatillas no 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 voy a llevar la sense de la ultra y ya no recuerdo si el año pasado las llevé no me acuerdo si eran estas o eran otras pero bueno ahí creo que sí 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 creo que sí y nada estoy contento con ella muy bien y luego en cuanto al material de arriba pues el material de lo nuevo que estamos utilizando ahora y y bueno una mochila así que me han pasado ahora una nueva mochila para probarla y demás la vas a llevar si lo voy a llevar sí pero bueno no varía tampoco mucho cambia un poco los bolsillos y demás pero bueno que quepa todo no me moleste no haga rozadura ya me vale un poco igual el color y que tenga asas no así sí sí bueno miguel nos vemos mañana si pasado espero por la carrera a ver si te traen la pizza a tiempo todo está correcto eso espero que esté allí la pizza en su sitio la dejaré encima de la mesa como todos los años pero pero por lo menos que la vea suerte suerte miguel gracias miguel eras uno de los clásicos de esta utmv 2017